En las oficinas de tránsito nos encontramos al comerciante del transporte, don Jorge Mortin. Don Jorge, ¿cuál es el motivo de su visita aquí? Mire, el motivo de la visita aquí es porque ya no se aguanta a Nilo Machigua molestando. Mire, le toca salir a las 6 de Trojas y son las 7 y todavía está en nombre de Jesús. Entonces, mire, este problema ha sido tan largo que vinieron los de Sostravi y lo multaron por lo mismo. Y este señor no le hace caso a nadie. Y ahorita venía en lo mismo, atravesándome el carro. Y vino y cuando le atravesó el carro a los dipotes ahí en Potrerío, vino y sacó puñal la mujer de él y sacó machete para mis hijos. Entonces, la vez pasada, él me llamó mi familia aquí. Y yo ya no aguanto que este señor ande poniendo queda. Lo que quiero es que la autoridad ponga una persona en cada bus para mirar quién es el que trabaja bien y quién es el que trabaja mal. Porque, mire, Nungo sale a las 5 y 20 de allá y él no lo alcanza. Y él aquí viene y le toca salir a las 12 y 15 y son las 12 y 25, las 12 y 30 y todavía está ahí en la terminal. Yo pienso que ya esto ya ha habido muchos problemas. Y que la autoridad debe ponerle punto fin a perseguir, a ver quién es el que hace el daño. Porque a mí me da vergüenza ante la sociedad. Ya tengo una edad y yo en esta edad que tengo no tengo que andar emproblemado. Y este señor no ceja. Mire, él tiene problemas con Nungo, tiene problemas con Yoya. Antes que madrugaba tenía problemas con el de Standard. Entonces llevaba a la gente a vuelta y ruedas. Los trabajadores los llevaban a vuelta y ruedas hasta los costes. Y entonces este señor ya no se aguanta a Pipo, el de Yoya. Viene él y lo lleva a vuelta y ruedas hasta Troja todos los días. Cuando ven el bus y ahorita que no hay pasada. Y entonces el hombre está, es más, él no trabaja por el correrizo que debe trabajar. Sino que anda acanteado. Ya los de Jostravi le hicieron una amonestación. Espero de que esa amonestación que le hicieron los de Jostravi, que se la pida el del Ministerio Público o el de la DPI, para que la mire. Porque él solo viene a poner que es adelante que mis hijos le hacen. Y yo, mi esposa anda con mi hijo para que no pase el problema. Yo camino con mi otro hijo para que no pase el problema. Y este señor lo más que tiene es envidia. Mire, cuando caigo a nombre de Jesús, me pone alguien que le dice por dónde va. Cuando caigo a los costes, el hijo grande de él, este hijastro de él, llama que ahí voy. Entonces, ¿cómo va a creer que este señor me va a traer a cinco minutos a mí? ¿Y hace cuántos edad este problema? Este problema tiene como 13 años. Y ya pusimos, ya vino el inspector y le jugó las medas del de Ceiba. Y le dijo esto y esto. De ahí vino y los encontró adelante el inspector de Ceiba. Y le dijo, le hizo una multa, le hizo una amonestación. Porque él no quiere trabajar con sus horas de él, él quiere trabajar con las ajenas. Además, él no es transportista porque él incumple los horarios. A él le toca salir de allá a las dos de la tarde y ni sale, porque no tiene capacidad de ser transportista. Lo manifestado por don Jorge Mortin, empresario del transporte, hablando acerca de este impasse que se viene dando desde hace mucho tiempo con otra empresa que se dedica a este mismo rubro. Con el trabajo en cámara de Darío Valle, Omar Vardales, les ha informado para Canal 23.